¡Hola, viajeros! Bienvenidos a otro video. Este video es un update, como ya saben el título, del proceso que tuve de cautelización en una úlcera en el cuello uterino. Hoy estoy aquí sentada porque quería cambiarle el fondo, pero aparte están aquí los perritos. Pero bueno, en sí yo tenía un año que no iba con la ginecóloga. Yo me sentía bien, sí tuve infecciones como dos veces en ese año y me ponía óvulos y ya, estaba bien. Y tenía que haber ido más, pero por una cosa u otra no iba, la cosa es que ya vuelve a ir. Otra vez tiene infección, o sea leve, pero otra vez tengo y me dio medicamentos, me dio óvulos y me dio un anteriótico. Mira, ya no sé por qué me dan, porque según yo sigo todas las recomendaciones que ella me dan. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, es lo que también ya les había hecho antes, es más enfocarnos en la alimentación. Porque también es eso, o sea, en este año yo he subido y he bajado de peso así, o sea, muchas veces. Y ahorita estoy otra vez a dieta. Pero no es por bajar de peso, es porque ya quiero quitar alimentos de mi, bueno, ya te quiero quitar, sí, alimentos de mi dieta que que siento que por ahí va. Porque me mandaron la información de diferentes personas y sí tiene que ver como que lo que comes con que te den más o menos infecciones. Entrías el gluten. O sea, que no soy entrenante al gluten, pero me acuerdo mucho que tenía gluten. Y entonces, eso voy a hacer, o sea, voy a meter más verduras y, o sea, por mi caso específico, me dijo la ginecóloga que evitara que refrescos, refrescos, enlatados, más embutidos, o sea, que realmente, o sea, no es como que los como todos los días, pero si los como, entonces digo, pues los quito ya. Pero, entonces, ahora vamos a intentar por ahí, a ver si eso ayuda. Porque les digo, he tenido más infecciones, pero he tenido. Y el problema es que, ahorita que fui, o sea, se me estaba haciendo una dulce la otra vez. Pero, o sea, dice ella que muy superficial, con lo que me llevaba el medicamento, me iba a quitarse. Pero, pues ahí está, o sea, el problema es que por la infección, se me hizo una inflamación en el útero, entonces se cuenta que un útero es como medio circular y luego acaba así. Y yo tengo así, o sea, el hijo así, y así. O sea, son como dos círculos, súper raros. Entonces, bueno, también por ahí va la historia de por qué no hemos tenido hijos. O sea, yo quiero estar aceptando completamente antes de tener un hijo, porque imagínense que se complique el embarazo, que me dé una infección, con el bebé ahí, que lo pierda, no sé, muchas cosas. Entonces, esa es la historia. Y no hemos quedado a platicarles. Me hice lo panigolado y la cuerposcopía. Entonces, la semana que entra, o como dentro de dos semanas, cuando acabo el tratamiento, vuelvo a ir, a ver qué me dijo de eso, a ver que todo esté bien. Pero les quedado a platicar, porque he visto que mucha gente ve el video. Gracias por verlo. Y aparte, con sus comentarios, según yo, les he respondido a todos. Si no dicen, les respondo. Pero también, acuérdense que yo les respondo desde mi experiencia personal. Yo no soy doctora, yo no estudié medicina, yo no sé. Por eso siempre les pongo, vayan con su médico especialista, que él les diga, o ella les diga, en su caso, qué aplica. Pero, o sea, me da gusto que les haya servido ver que a 5 mil personas más les ha pasado. Entonces, no se asusten, o sea, van a estar bien. Pero sí, o sea, toda la úlcera se da porque una infección no la tratas. ¿Por qué no la tratas? Porque, bueno, a mí por lo menos una infección lo que hace es que sienta comezón. Pero no siempre. O sea, a veces la sientes y, no sé, no sé, pasa un día, dos, y ya no sientes nada, pero la infección no se va a quitar sola. Ya lo aprendimos aquí. No se va a quitar sola, va a seguir ahí. Entonces, la infección sigue ahí creciendo y cuando empieces el se usara porque daña toda la pared, ¿no? Entonces, es eso. O sea, si ustedes sienten alguna molestia o así, no es normal. O sea, no es normal. Así de fácil. Vayan a checar, va a pasar de que les den unos óvulos, una pomada, una pastilla y ya, o sea, y traten de seguir las recomendaciones para que no les den. A mí, lo que les vuelvo a decir, lo que me recomienden es no usar ropa apretada, evitar la humedad, cambiarse de ropa interior como dos o tres veces al día. Si tienes varias parejas sexuales, usar condón. O si nomás tienes una, pues que también no saben más. Y checar regularmente cuánto viene color, porque también hay unas que no se sienten y ahí están. O sea, esto es normal, es una zona muy húmeda. Pero bueno. Ah, y también evitarse hacer lavados con el de las mías, ¿vieron? Es ese tipo de favores. Entonces, no, no. O sea, el cuerpo se limpia solo. Hay zorras del cuerpo que se limpian solas. Es una de ellas. Entonces, no evito los lavados porque eso no es necesario. Y como las orejas, no se sabían, pero usar Q-tips es malo. O sea, porque en vez de limpiarte, te empujas todo hacia adentro. Es lo mismo, o sea, no se tienen que estar limpiando. Entonces, bueno, ese es el video que les quería compartir. Está cortito porque nada más quería como que actualizarlos y agradecerles que lo hayan visto, que nos hayan contactado. Me da mucho gusto porque ya hay varias personas que nos han agradecido por compartirlo, porque estaban asustadas, lo vieron y ya son más tranquilas. Entonces, bravo, bravo a todos. ¡Qué bueno que sirve este video! Y pues ya, si este video les gustó, dejadnos un like, suscríbanse aquí en la campanita, síguenos en Instagram, déjanos sus dudas, sus comentarios, sus oferencias, todo lo que quieran decirnos. Y que tengan una excelente vida. Nos vemos hasta la próxima. ¡Bye!